Hacho baby, bueno tío, hoy vamos a reaccionar a Omairi le llora a jóvenes para que crean en Dios, vamos a darle, vaya personaje hermano ¿Qué crees? Diablo El chavaquito este baby está aguantando la risa, a mi no me ha gustado Yo no se de lo que está metido, yo soy inocente todavía Hermanito pastor, yo te bendiga mucho, te amo Que tenga que estar llorando ahí en un centro comercial con los chavaquitos, papi esto es increíble Mira, si tu tienes una iglesia, una iglesia pequeña, grande, la iglesia que sea, tu oración tiene que estar actualizada Tienen que estar actualizada así, porque a Dios siempre se le da lo mejor, lo más nuevo, lo más perfecto para Dios siempre Hay que tratar de darle lo mejor, que tu oración sea actualizada Si tu quieres un avivamiento en tu iglesia, tu no puedes estar con corito de los ochenta Oye, con corito de los ochenta Eso yo lo escuché ayer, lo dijo el apóstol Guillermo Guillermo Pongase serio, siervo Siervo, oye papi, siempre tirando a los siervos Y si no puedes, no tienes presupuesto para adoración, pongo un radio Pongo un radio Uno se conecta igual Que lo bendiga A mí me sorprende muchas veces que el varón, el varón cuando hace algo dice de hombre, de hombre Esto es de hombre, esto lo hacemos de hombre Ah, como los hombres, tú y los otros Siervo, usted tiene que asumir su postura Y sus consecuencias por decir que usted es un hombre, siervo Porque decir que uno es un hombre es una responsabilidad grande, sí, siervo Sí Porque la Biblia dice que solamente es hombre el que tiene carácter de Cristo El que tiene carácter de Cristo, siervo Oye, ¿qué opináis sobre eso? Quiero que me dejéis en los comentarios qué opináis sobre lo que acabas de decir Vamos a seguir O sea que aquí nadie tiene carácter de Cristo, siervo Aquí ninguno es hombre Vamos a hablar la verdad, la real Según lo que dice la Biblia, vamos a juzgar justicia, juicio y equidad Vamos a juzgar, como dice la Biblia, que aquí nadie es hombre, siervo Porque aquí nadie tiene carácter de Cristo Así que dejen de estar diciendo que ustedes son hombres Porque aquí ninguno es hombre, siervo Ni yo soy hombre, yo tengo miedo a decir que soy hombre De hecho, le tengo miedo a decir que soy hombre Es una responsabilidad grande, siervo Madre mía, hermano Lo mejor esto, esto es lo mejor de todo Verlo llorando aquí Es que, papi, el mismo que está grabando se está riendo Mira, escuchad Se está riendo Y este se está aguantando la risa ¿Esto no es lo serio que es esto? Debo ser lo que está metido Es un inocente todavía Papi, increíble, homaynie Oye, espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros, darle like Que Dios os bendiga y que tengáis un buen día ¡Gracias!